Hola amigos, bienvenidos a este su canal. En esta ocasión, las cámaras de panfuma natural se trasladaron a el maravilloso cenote de Iquil. Antes de continuar, les invito a suscribirse al canal, darle like al video, a compartir y a comentar. Esto es muy importante para nosotros, para poder llegar a más gente. Bueno, seguimos nuestro relato de introducción. Iquil está a 5 minutos antes de llegar a Chiqueniza, yendo de Calcón a Mérida. Les recomiendo que vean el final del video, donde nuestras cámaras captaron unas imágenes muy raras. Ustedes decidirán como llamarles. Les pido que tengan sus comentarios en la cajita que se encuentra debajo de este video. Espero les guste este material. Comenzamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.